La guayaba hasta que suelte el hervor Señora ya tiene su credencial para votar A mi edad Que no es usted mexicana Y muy mexicana Pues entonces inscribase al padrón electoral, su voz es importante Y la mía también Andale, vamos juntas Inscríbete antes del 15 de enero Solo con tu credencial actualizada Podrás votar el 2 de julio México cuenta contigo para que tú puedas contar con México Instituto Federal Electoral Instituto Federal Electoral